El Ministerio de Educación, la Provincial de Educación Santiago Sur y el Colegio San Marcelo de la Granja Invita a todos los estudiantes de enseñanza pre-básica, básica y enseñanza media de los colegios de la Comuna de la Granja a participar en un gran concurso de canto. Libérate y exprésate cantando un concurso escolar desde casa. ¿De qué se trata el concurso? Si eres alumno de un colegio de la Comuna de la Granja y te gusta cantar, este es tu momento. Tienes que grabar un video de no más de dos minutos en donde tú cantas la canción que tú elijas. Puedes usar una pista de acompañamiento o instrumentos musicales o simplemente usar tu voz. Lo debes enviar a tu colegio y ellos seleccionarán a lo menos un video por categoría. No olvides colocar en tu video tu nombre, curso y colegio del cual perteneces. El jurado evaluará los siguientes aspectos en tu video. Afinación, dominio vocal, modulación, desplante escénico e interpretación. Pero lo más importante es tu entusiasmo y ganas de pasarlo bien desde tu casa. Los resultados serán publicados en nuestras redes sociales el día 10 de junio. Búscanos en Facebook por Concurso de Canto Libérate y exprésate cantando desde tu casa. Concurso de Canto Libérate y exprésate cantando desde tu casa. Hay premios súper entretenidos. Concurso de Canto Libérate y exprésate cantando desde tu casa. Concurso de Canto Libérate y exprésate cantando desde tu casa. Te esperamos.